Se ha convertido en una de las redes sociales más recurridas en el mundo entero, pero también en una ventana para la indiscreción. Se trata de Facebook. Desde que se creó Facebook y desde que lo empezaron a utilizar más, la gente entra para expresarse y para decir, me está pasando esto y hacerlo público. O sea, desde Fernanda Is a Las Vegas y así, ya sabes dónde están, a dónde van a ir el fin. Y en ocasiones puedes ver muchas cosas que tal vez son íntimas o que no quieres dar a conocer, pero que a fin de cuentas las pones en tu Facebook por meterlas nada más en tu perfil, entonces todo el mundo las puede ver. Los espacios naturales en donde la gente conocía a aquellos amigos más íntimos o aquellas parejas se van desapareciendo y va apareciendo ahora en su lugar la computadora. Esta red social permite al usuario revelar detalles sobre sus amistades, intercambios sociales o la interacción con otras personas, principalmente de previas parejas sexuales o de romances. El Facebook lo usas como tu muro de los lamentos porque ya no vas y se lo cuentas a una amiga. Con llegar y ponerlo en el Facebook, publicarlo, ya le contaste a todas tus amigas de una vez. Los rumores antes tomaban más tiempo en correrse, ahora con que la persona pique un botón de repente hay mil personas que se enteran de algo que no sabemos si es cierto. Esta forma de interacción social vía internet ha rebasado los límites y es que hace unas semanas un estudio realizado por psicólogos canadienses reveló que existe una fuerte relación entre el aumento de los celos y el uso de Facebook. De alguna forma las redes sociales van gastando las relaciones como tú las utilices, en este caso pues viendo fotos o viendo comentarios que te ponen otras personas. Cuando nos conocimos lo primero que nos pedimos fue el correo electrónico para aceptarnos en Facebook y bueno obviamente lo acepté y todo y desde ahí pues ya nuestra relación aparte de que nos veíamos y todo, luego llegábamos a la casa y ¡ay! ¿viste la galletita de la suerte que me salió? ¡Ah! ¿viste no sé qué? Entonces empezó a girar en torno al Facebook y de ahí se desató todo para que cortáramos y después bueno llegaron más celos por es que tal te escribe, es que no me gusta que te escriba tal tipo, no me gusta que tu amiga te esté comentando que seas libre y seas feliz. Mi novio y yo decidimos no tenernos agregados en Facebook para que no haya problemas de que por qué te escribieron y por qué estás en esa foto, ya sabes de que no te dijo dónde estuvo y ver las fotos de sus amigos que lo taggearon y todo eso entonces... Pues ya lo ve usted, esto de las redes sociales como el Facebook puede permear en su relación por ejemplo de pareja, así que tome sus precauciones, para Código Alfonso Clara, El Universal TV.